No veo santos que me esperabas ver Un desconocido de destino del sol Y te dibujo con la luz Y en un brazo de pared Un abastigo, un salvo misterioso Apasionado que te dio una ciudad En este hotel Es un año que es para tu solitar Y en un brazo de paz Es un beso de paz El nueve milagros es la última Y en elеня de spring Y no es para las que no estrés En la cara Y no es para las que no estrés 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 Pero te dejo y me marcho para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video